hola para esta receta de bizcocho de yogur vamos a necesitar un yogur natural yo lo utilizo desnatado pero es lo que tengo si lo tenéis normal o incluso si lo tenéis de limón mejor tres huevos harina de repostería o harina normal azúcar aceite de girasol un sobrecito de estos de soda ralladura de limón y opcional canela vale empezaremos vale lo primero que vamos a hacer será sacar el yogur en un bol o en un vasito lo que queráis una vez lo hemos sacado cogemos un bol grande añadimos los tres huevos de la medida del yogur añadiremos dos de azúcar cogeremos unas varillas eléctricas si tenéis si no a mano yo lo hago así para que se integren bien los huevos con el azúcar y hasta que doblen su tamaño vale nos tendría que quedar la mezcla así ya ha doblado su tamaño mientras tanto pone se pone el horno a calentar yo es que ya lo tenía puesto porque acabo de sacar un pan entonces ahora lo que hago es que le pongo menos temperatura lo ponemos a calentar arriba y abajo a 180 le añadiremos la ralladura de limón y yo en este paso le pongo también media cucharadita de las de postre de canela veis una cosa así le damos otra vez una vez está bien integrado lo que haremos será añadir el yogur y ahora medio vaso de aceite de girasol lo que vamos a hacer es que se lo vamos a ir añadiendo poco a poco mientras vamos batiendo ahora cogeríamos ahora cogemos unas varillas de mano vale ya quitamos esta un colador en caso de no tener tamizador o tamiz no sé cómo se llamará realmente aunque yo no lo tengo y pondremos tres medidas de yogur de harina cogemos el colador y poco a poco vamos echando con movimientos suaves vamos mezclando bien procurando que no nos quede ningún grumo vamos a por el segundo y lo mismo lo echamos con el colador para que no nos quede ningún grumo vamos a por el tercero vale lo que hacemos ahora abrimos el sobre bueno los sobres los añadimos aquí ya por el colador también y añadimos el último vasito mezclamos bien asegurándonos de que no nos quede ningún grumo y que esté todo bien mezclado le paso un poquito la galleta que me ha caído un montón de harina vale yo voy a estar utilizando este molde que más o menos será de 18 por 18 le voy a poner un trozo de papel se moja bien bajo el fregadero todo el papel se escurre bien y ya lo adaptamos ya está bien mojado una vez que está bien mojadito lo colocamos bien aquí en el molde y esto es para poder colocarlo mejor estando mojado se adapta mejor al molde y nos cuesta menos de ponerlo ahora lo que nos sobre lo recortamos vale pues el molde ya lo tenemos listo cogemos una lengüeta de estas y con mucho cuidado vamos echando la masa en el molde lo que hacemos es que con esto vamos sacando toda la masa una vez que hemos echado toda la masa lo movemos bien con cuidado le damos unos golpecitos vale y ya lo tendríamos listo para meter al horno vale como veis ya lo tengo a 180 una vez que ha pasado media hora lo que vamos a hacer es comprobar que el bizcocho esté bien hecho suelta un aroma a limón y a canela impresionante vale pues limpio el bizcocho ya está hecho ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar enfriar sobre una media hora ha necesitado al final está bien hecho vamos a dejar enfriar aquí en la rejilla y luego ya lo desmoldamos pues el bizcocho ya lo tenemos bien frío para decorarlo necesitaremos un colador y azúcar glass lo sacamos del molde lo sacamos del molde le quitamos el papel poco a poco con cuidado de que no se nos rompa lo ponemos en un plato y le echamos azúcar glass bueno si no queréis no no le echéis pero queda bastante rico con el azúcar glass pues así es como nos quedaría ahora lo voy a cortar y así lo veis que tal queda por dentro está súper esponjoso como veis así nos queda como veis mira se ve hasta la ralladura de limón bueno pero pues hasta aquí la receta si os ha gustado suscribiros a mi canal y darle a like ¡Suscríbete al canal!